Hola Aries, bienvenido eres al horóscopo semanal de arcanos.com Trabajo, dependiente, profesión, esta semana para ti, Aries Un superior cometerá un error y pretenderá culparte a ti De esto obviamente te tienes que defender No debe ocurrir, no lo debes permitir Hay gente que es así, inconsecuente, abusiva Y esto no debe pasar Puede que en un inicio no encuentres quien te apoye en esto Es una situación complicada ¿Quién se quiere meter en un problema de tal naturaleza? Pero conforme el tiempo pase Encontrarás que esto ha ocurrido en casos anteriores Y no sabían qué hacer Ahora juntos podrán resolverlo Búscanos en Google Horóscopo Dinero Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Dinero, finanzas, negocios Esta semana para ti, Aries Ciertas cosas no hay que tomarlas de manera tan personal en las finanzas Solo se trata de negocios Solo se trata del vil metal No hay que pelear No hay que discutir A cada quien lo que le toca Eso no está en discusión Pero llegar a más Mira, quién sabe si tú en la posición de la otra persona Hubieras hecho algo similar No con malicia No con mala intención Sino con un natural afán de lucro Y si puedo ganar más ¿Por qué no? Así que a calmar esos ánimos A serenarse Y a llegar al mejor acuerdo posible Que a todos haga ganar Búscanos en Google Horóscopo Solteros Arcanos.com en primer lugar a nivel mundial Que esta semana en el amor para los nativos de Aries Que están solos, solteros, sin pareja Llegará una persona a tu vida Trayendo esperanza e ilusión Pero no hay que tomar todo de manera tan optimista Porque la esperanza, la ilusión y todo aquello Los mejores sentimientos Puede que estén más de tu lado que del suyo Falta mucho aún por definir Para pensar que pueden hacer una relación A partir de este encuentro Esta persona es complicada Además, tiene una tristeza muy grande en el corazón Acumula muchos pesares Esto claro a ti te va a entusiasmar En un afán de protección, de curación Y eso hay que tomarlo siempre con cautela Si eres hombre Comienza por infundirle a esta persona El entusiasmo que le hace falta Hacerle reír Hacerle sentir bien Convertirte en una presencia grata en su vida Con eso ya ganaste bastante Si eres mujer No te enredes Tratando de averiguar más de lo que te quiera decir No pretendas llegar más lejos En un afán de curiosidad Y de buena intención Puede que quieras cruzar ciertas líneas Que por ahora te son vedadas Que hay esta semana en el amor Para los nativos de Aries Que tienen pareja Tienes que perdonar un pequeño desliz de tu pareja Errores cometemos todos Tomar la situación a la tremenda Sintiéndose Sintiéndose uno tan afectado Tan herido Cuando no vale la pena A ninguna relación sentimental Le hace favor Por el contrario Eso va minando el sentimiento La ilusión La confianza Porque entonces la próxima vez Que pase algo similar ¿Qué ocurrirá? Silencio No lo comparto contigo ¿Para qué? Si me juzgas de manera tan severa Piénsalo bien Si eres hombre No creas que tu pareja Ha tenido segundas intenciones Que esconde algo Que hay un velo negro Tras del cual está la verdad No, no es para tanto Relájate Si eres mujer Piensa un poco Y te darás cuenta De que esto No vale la pena Como para llegar a mayores A pesar de lo que alguien te diga Porque de pronto Compartirás esto Con amistades Parientes Y te dirán Que tal actitud Merece castigo Haya ellos Si en sus vidas Aplican tal cosa Tú no lo hagas Muchísimas gracias Si te gustó este video Pulsa Me gusta Y compártelo En todas tus redes sociales Si aún No te has suscrito Al canal Este Es el momento